buen día gente hoy les voy a enseñar cómo cambiar de una onda storm lo que sería el conjunto de corona cadena y piñón cuando ya está desgastado acá les voy a mostrar lo que compré conseguí una cadena marca rifle brasilera una corona y un piñón de la marca que conseguí una marca china pero que dicen que anda bien piñón 15 corona 40 y todos los tornillos nuevos con sus correspondientes chavetas bueno vamos a empezar sacando con un tubito número 8 estos dos tornillos de aquí el de acá y el de acá el de acá abajo para poder sacar esta tapa esta tapa cuesta un poquito sacarla pero con cuidado la van a poder sacar y luego buscamos dónde está la unión de la cadena y donde esté la unión de la cadena con una pinza vamos a proceder a destrabar yo ahora me voy a liberar las manos y le voy a enseñar cómo es vamos a destrabar y vamos a sacar la cadena si la cadena llega a ser enteriza porque la original la cortan directamente con una amoladora luego sacamos lo que es el eje la rueda para desarmar luego todo lo que es la corona y antes de sacar acá atrás antes de sacar lo que es la rueda la corona y demás vamos a aflojar los dos tornillos que están acá en el piñón que nos conviene hacerlo como está armado todo ahora para poder sacarlo sin que desenojir el piñón dejamos la rueda frenada la trabajamos con algo ponemos en cambio y frenamos y sacamos esos tornillos ahora les muestro bueno acá con maña tratamos de girarlo así de esta manera y le van a encontrar la posición que salen acá está y aquí tienen los dos tornillos 10 que hay que sacar y acá vamos acá a ver si se llega a ver cómo sacan la trabita está sacan la traba y ya estamos listos para sacar la cadena yo ahora no la voy a sacar así puedo aflojar ahí pero ya sacan el eslabón y sale ahora voy a aflojar lo que es el piñón bueno acá con un tubito 10 y con un manquito mejor directamente con la moto en cambio ya destraba ya lo podemos sacar sacamos directamente acá los dos tornillos corremos la traba y luego ya estamos en condiciones de poder sacar el piñón y todo el conjunto viejo les muestro como para ver cómo se hace se gira así y ahí al girarla vamos a poder sacarla atrás y luego el piñón va a salir directamente hacia atrás está bueno ahora desarmó todo y sacamos el eje y la rueda completa y demás para el próximo paso de ir poniendo las cosas nuevas bueno ahora con todo desarmado procedemos el que quiere procede a limpiar bien yo en este caso ahora para ser más rápido lo voy a dejar porque esta moto después va a necesitar una buena lavada y bueno acá tienen sacado todo dejan el tema de la zapata del freno colgando ahí y después bueno se vuelve a armar igual a como se armó y ahora lo que vamos a hacer es proceder a sacar los tornillos miren esta moto tenía de los cuatro tornillos estaban dando con dos vamos a desarmar todo esto poner la corona nueva y armar de vuelta con todo nuevo en lo posible si tenemos loctite azul que es un loctite de media traba para tuercas le colocamos para que queden mejor los tornillos porque si no se suelen aflojar estos tornillos bueno limpiamos un poquito y una vez que está limpio lo que vamos a hacer es colocar las cuatro tuerquitas que van así de este lado cierto bueno después damos la vuelta a la rueda nos damos maña como sea para para que no se caigan armamos todo acá colocamos la corona y vamos a colocar las trabas con los tornillos y demás y los vamos a enroscar y acá yo le voy a poner loctite 242 que es un loctite azul para que hacer una traba media de las rojas y evitar que se afloje yo le voy a poner loctite lo coloco enrosco ajusto todo con un buen torque todos tres kilos y después les muestro cómo doblar las trabitas listo ya está armado todo ajustado así quedó atrás con loctite azul en las roscas y ahora lo que hacemos es con un destornillador plano bueno vamos nada más levantando las chapitas como para que quede trabado está solo buscamos la vuelta de que quede lo más prolijo posible con un martillito con un destornillador vamos levantando todas las trabas que son en realidad para evitar que se salgan los tornillos bueno terminamos acá y ya vamos para la moto otro detallecito a tener en cuenta antes de armar le ponemos grasa bien adentro le ponemos grasa al eje le vamos a poner grasa del otro lado para que acá quede bien con grasa y evitar que entre el agua y demás rueda puesta armado piñón colocado ahora agarramos los tornillos los limpie bien y les pongo nuevamente el loctite y los vuelvo le ponemos loctite este loctite y los vuelvo a ajustar con el motor puesto en cambio o si no después cuando ponemos la cadena lo podemos ajustar mejor lo ajustamos firme tampoco una barbaridad porque podemos cortar los tornillos pero se ajusta firme esto pasamos la cadena y hago una última toma para ver a ver si el largo este de la cadena que es de 118 eslabones nos queda bien listo armado la rueda colocada le tuve que cortar unos eslabones porque me quedaba larga lo agarran con cuidado con una piedra de un solo lado miden antes bien la distancia y cortan los abren la cadena y la dejan en la medida que tienen que ir luego le ponemos la traba prestando mucha atención en el caso que está ahora con la rueda para atrás la trabita va la curva hacia arriba cosa de que siempre en el sentido de la rueda que gira para este lado quede siempre la curva de esa manera para evitar que se salga bueno le damos la atención correcta con los estiradores ajustamos todo ponemos la tapita y ya estaría listo el cambio de transmisión en la honda storm muchas gracias por mirar mis vídeos hasta la próxima